Este es Remix 2 Me encanta como se motiva Es una gran diva Espectacular el que me encanta a mi Mami es una diablo que sale en Halloween Ya nos falta mucho Falser y de un ángel Jerky El capítulo El capítulo El capítulo El capítulo El capítulo Ella me encanta como ella baila Y mueve su cuerpo Todito completo Ella no me deja respirar Porque es una sola diabla Yo sé que tú quieres La cara se te ve Una diabla es Y no es de jugar Le menciona la camita Y se pone santa Una diabla es Y no es de querer Y no sé que tú quieres La cara se te ve Una diabla es Y no es de jugar Le menciona la camita Y se pone santa Una diabla es Y no es de querer Y es que tú me pones mal Una diabla como tú La que me pone a calentar Ella me encanta Ella me encanta Como se motiva Ella se prepara Y se pone a perrear Y es que como ella Ninguna igual Contra la pared Vamos a darle A lo promito Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres En la cara se te ve Una diabla es Y no es de querer Enciende la camita Y se pone santa Y no es de querer Entiende lo que yo quiero Contigo A ti te prefiero Yo sé que tú quieres En la cara se te ve Una diabla es Y no es de jugar La persona en la camita Y se pone santa Una diabla es Y no es de querer Es que ella es una diabla Te hipnotiza Y si le doy un beso Ella se pone risa Es que ella es una diabla Que pierde el control Cuando escucha regga todo Es una diabla Que todo es hipnotiza Pasarse del control Como un beso en la ambicia Si la miran al pasar Una belleza sin igualdad Que no hay comparación Cuando se suelta el pelo Rápido entra en acción Y piensa cabeza Ella es una perfección Todas la miran Como figuras de atracción Pero a mí ella habla nada más Que ella es una diabla Todo se hipnotiza Si le doy un beso Ella se pone risa Ella es una diabla Que pierde el control Cuando escucha regga todo Quítatelo todo Y vamos pa' lo oscuro Envuélvete conmigo Y déjale insimulo Quiero sentirte Otra vez aquí Como la última vez Que te pusiste pa' mí De esta pelagotella Vamos a celebrar Que te reñe Y se hizo pasatear Y ella que acolera Una diabla como tú Que no se envuelva conmigo Que entre ni en relación Y tenga claro Que solo somos a mí Ella es una diabla Bien maliciosa Mi gata mareante Es otra cosa Ella está muy consena En la cama Estoy una fiera Muy atrevida La alabensa en el cuello Y se pone riva La alabensa en el cuello Y se pone riva Echate pa' atrás Me dice booty Bien sensual Me encanta cuando te motiva Te motiva Te motiva Y me encanta cuando te motiva Te motiva Te motiva Es que ella es una diabla Te hipnotiza Si le doy un beso Y ella se pone rica Es que ella es una diabla Que tiene el control Y no escuchar el control Yo sé que tú quieres La cara se te ve Una diabla es Y no es de jugar Le menciona la camita Y se pone sarta Una diabla es Y no es de querer Dale mamacita No te quedes allá atrás Dale para acá mamita No te va pa' allá Tú sabes mami Quiénes somos nosotros En el ring me número dos Yo número dos Tú sabes mami Ella se suelta sola Si no quiere conmigo Ella es una diabla Desde la pierna lo obligo Ella es una diabla Él está en contra de todos Se tira la cama Se los busca a todos Es tremenda Es de las que hablan De las que se sueltan Ella es una diabla Ella es una diabla Que se viste de rojo En día de Halloween Hoy me sale Toda la noche Son los viernes de party Mamá De party Mamá Una santa diabla Yo sí Mamá rompe la discoteca Y se volve a vacilar Con todos quiere perrear Una santa diabla Ella es la sublime muchacha Que le gusta bailar conmigo Y ni soy su amigo Ella es la sublime muchacha Que le gusta bailar conmigo Y ni soy su amigo Ey Mamá rompe la discoteca Y se pone a vacilar Con todos quiere estar Una santa diabla Esto es Para la cima De Miss Tay Producido por César Prestige Y en la mezcla Farser te produce El chorro de cabrones Lo que el público esperaba Quiero que no El capitán El capitán Farser y del ángel Davin Q Pa' la cima No hay break España Ey, ya tú sabes quiénes somos Esa Prestige Tu favorito baby Farser te produce Orley Joe La justiación Presenta Pa' la cima de Miss Tay La más fuego Gracias.